¡Suscríbete al canal! En su video acusa al gobernador de Quintana Roo de un supuesto complot con un medio de comunicación en su contra, pues anteriormente, el diario publicó una nota en la que hacía mención la vida política de Villegas. ¿De qué sirve gastarse millones de pesos en atacar a una senadora que está defendiendo los intereses del pueblo? La senadora federal recomienda que los recursos económicos del estado se inviertan en otras cosas, como en escuelas, mejorar hospitales, dar medicinas y en la seguridad. ¡Suscríbete al canal! Además de que usuarios aseguran que Maribel Villegas aprovechó la situación para censurar a los medios y con ello, la libertad de expresión, lo cual desató gran desacuerdo entre los tuiteros. Así fue que comenzó esto lo que la senadora califica como ataque por bots.